Rock, 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 chica rock Yo me desayuno siempre con el rock Y me voy al cole bailando este rock Cuando me saludan yo contesto en rock Rock por las mañanas, por las tardes, rock Todos me conocen por la chica rock Yo no tengo sangre, solo tengo rock Busco algún amigo que se llame roll Quiero hacer un dúo, el de rock and roll Rock, 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 chica rock Rock, 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 chica rock Rock, 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 chica rock Chica rock Yo soy esa chica, soy la chica rock El tic tac me vibra como el de un reloj Se me llena el cuerpo con un gran temblor Soy muy divertida pues lo digo yo Todos me conocen por la chica rock Yo no tengo sangre, solo tengo rock Busco algún amigo que se llame roll Quiero hacer un dúo, el de rock and roll Rock, 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 chica rock Rock, 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 chica rock Rock, 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 chica rock Chica rock A mi profe llamo siempre Mr. Rock Él está enfadado con mi rock and roll Nunca me he entendido ni me entiendo yo Soy la más rockera de la chica rock Todos me conocen por la chica rock Yo no tengo sangre, solo tengo rock Busco algún amigo que se llame roll Quiero hacer un dúo, el de rock and roll Yo tengo mi mundo y es el mundo rock Soy la más marchosa, soy la chica rock Chica, 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 chica rock Hasta mi guitarra solo toca rock Todos me conocen por la chica rock Yo no tengo sangre, solo tengo rock Busco algún amigo que se llame roll Quiero hacer un dúo, el de rock and roll Rock, 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 chica rock Rock, 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 chica rock Rock, 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 chica rock Chica rock Grite usted, que grite Venga un grito rockero así A los niños, a ver Ahora ya, una, dos Bien, el pequeño koala Mire, mire usted, el pequeño koala Mire El pequeño koala Gracias.